Enemigo abatido Enemigo abatido ¿Por qué? Totalmente enferma Ah bueno, que ahí está detrás nomás Enemigo abatido Bueno, le quité a la vida a los dos, a los dos, a los dos, también le quité toda la vida Bueno 100, loco, 100 Uy 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 Cuidado Uy Cuidado Uy Dejeme, deje bro Totalmente enferma Puta, la lombra Esa azura Uh, papi hay cuatro abajo, ¿por qué no en arriba? Están dos cuatro abajo, ahí Ay, yo no reajo Enemigo abatido Enemigo abatido Tenemos un Él abatido Sele martaкая A firma sele Dejace mal Meeting, come peo Dejacebel Ay, la inferior iquement AA Totalmente enferma Bua Uy T evento A Totalmente enferma Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira 82, 82 Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Ay No, 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 no No, 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 no Y el que todo No, ese es el joker Lo defiende Lo dice como una rata Lo dice, lo dice como pega Pues te defiende Es como una rata Ah, Pri se me dejó la vida, Pri La bomba ha sido posicionada Más raro Jajaja Enemigo a vacío Ahí ahí está Oh, Dios mío Jajaja Totalmente enfermo Que suerte ya Yuv-yuv-yuv yuv-yuv-yuv ini akan berpengkakran Totalmente enferma Uy, no, pues quedan muy duras Tengo muchos lados Se manda durísimo Hay tres cajas Mucho maleante, mucho maleante Mucho maleante Mucho maleante El enemigo en la mira El enemigo en la mira Está guapo El enemigo en la mira Tengo que pegar cien balas para que muera Otra espalda creo Quédate atrás del muro para que te asomas La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enferma Siguiente Cureme, popi Se va, se va, se va Me da un luste Se va Enemigo en la mira No, está ahí, ahí lo marqué Si, 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 ya, ya vamos a terminar Yo no aguamo a donde jueguen ustedes ¿Por qué? Tú eres de estúpidos, hey, éramos cuatro versus dos malparidos Cállate, yo matado Esos son unos estúpidos Son unos estúpidos 70 años viendo esta porquería y todavía no han aprendido a jugar